Música Concejal Rodríguez, ¿cómo encuentra usted la evaluación de este operativo que hizo en la Municipalidad de Bules acá en el sector de Villafresa? Bueno, para hacer el primer operativo que yo lo encuentro aceptable, creo que siempre estas cosas son perspectivas de mejorar, pero creo que es una buena iniciativa que ha tomado el municipio para ir dando respuesta a los vecinos en esta iniciativa de ir a terreno todos los viernes, que se han ido dando en distintos lugares de la comuna. Entonces también aprovecho de darle un mensaje a la comunidad de que vamos a ir a sus sectores para ver las inquietudes que ellos tienen y tratar de darle solución. Ojalá al tiro porque si uno se da cuenta anda un aparataje bien amplio de un espectro amplio de funcionarios municipales, apoyados también por el consultorio de Santa Clara, donde darle cabía y a las respuestas que los vecinos necesitan inmediatas. Creo que es una muy buena iniciativa, creo que los vecinos tienen que acostumbrarse a este tipo de operativos que se van a ir haciendo, porque esta es la partida y he de esperar de que seamos bien recibidos y que tengan todas las dudas, las consultas sean más o menos resueltas y satisfechas con las autoridades y los funcionarios municipales que van a ir con muy buena onda para entregarle lo mejor de sí a los vecinos. En su calidad de administradora municipal y en estos momentos de alcalde subrogante de la ilustre municipalidad de Búlmese, ¿cómo evalúa esta actividad que hicieron en la Villa Preciada? Bueno, en primer lugar, estoy bastante contenta porque la respuesta de la población ha sido espectacular. Cuando llegamos a las 3 de la tarde ya había gente acá esperando los servicios. La gente ha estado muy interesada en poder hablar con nuestros profesionales, con nuestras unidades. Se han ido contentos porque hemos podido darle respuesta automática a muchas de sus problemáticas. El asistente social ha estado yendo en este momento a revisar las viviendas, que en cierta medida es lo que la gente más necesita, es lo que es la ayuda social del municipio. El abogado, que es un recurso que muchas veces los vecinos no tienen acceso a él, ha estado presente, los vecinos han estado contentos de que esté acá, de que pueda escucharlo, resolver esos problemas legales. Y en general yo creo que para ser la primera actividad del municipio en terreno ha tenido una excelente respuesta y agradecerle también a los funcionarios municipales que han tenido una muy buena disposición con nuestros vecinos en solucionar esos problemas y en poder escucharlos. Tenemos entendido por comunicados de prensa que ustedes van a realizar esta actividad a lo largo de todo el año. ¿Qué es lo que se viene con respecto a estos gobiernos comunales en terreno? La idea de la municipalidad, que fue una idea que generó nuestro alcalde titular Rodrigo de la Puente y que producto de su enfermedad, que se ha ido alargando, pero que esperamos pronto esté de vuelta, lo implementamos sin que él pudiera iniciar estos municipios en terreno. Pero la idea del municipio es que todos los viernes del año, hábiles, a excepción de los viernes feriados, el municipio esté en algún sector de la comuna prestando los mismos servicios que estamos prestando hoy en Villafres. La idea es que de aquí a diciembre, por lo menos, hayamos estado dos veces en el año en diversos sectores de la comuna solucionando las problemáticas de la gente, ya de los sectores rurales, en donde las problemáticas también son de otro tipo, llevar fomento productivo, llevarla a un mil con todo lo que es desarrollo laboral. La idea es poder estar por lo menos dos veces en el año en cada sector con el municipio en terreno. ¿Cuáles son los departamentos que estuvieron acá ahora? Hoy día estuvo acá el departamento social, la dirección de obras, la secretaría de planificación, estuvo el departamento de salud, estuvo la asesoría jurídica, la administración representada en mi persona, el secretario municipal, y creo que ahí están todos los servicios que... y el departamento de fomento productivo que también estuvo presente. Perfecto. Buena evaluación entonces, la gente respondió bien. Muy buena evaluación, la gente respondió. Bueno, además, también tenemos que decir que le entregamos un esparcimiento a los niños, instalamos un juego infantil para que los niños pudiesen entretenerse mientras su mamá o su papá están haciendo los trámites con nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Iván. ¿Te subiste a los juegos? Sí. ¿Y cómo son? Más divertidos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y todos los niñitos acá, tus amigos, se han subido? Sí. ¿Lo has pasado bien? Sí. ¿Dónde estudias tú? En la escuela Eduardo Frei. Ah, ¿y de qué curso? Segundo.